Hola. Hola. Pero, ¿qué haces tú aquí a estas horas? Es tardísimo. Pues que quería darte una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Me acabaría de ir a... Ya te la habías puesto antes, ¿no? No. Lo que hay debajo. Bueno, más bien... lo que no hay. ¿Qué? Que ya estamos todos, que cuando quieras empezamos. Es que no te había dicho que teníamos una reunión con la APA. Ay, Olimpia, que bien que estés aquí, porque los padres quieren hablar de los exámenes finales de segundo B. Y tú eres su tutor, ¿a quién mejor, no? No. ¿No qué? Que no voy a pedir. Si no fuera importante, no te lo pediría. Por favor, pase. ¿No tienes calor con la cabardina? ¡No! ¡Uh, qué va! No. Bueno, pues nada. Pues empezamos. Del que prometo que tendremos en cuenta todas vuestras preocupaciones. Gracias por venir. Bueno, yo me largo. Hasta luego. Hasta mañana. Mañana. No, no te rías, Martín. O sea, intento salvar nuestra relación y ¿qué me encuentro? Con la situación más bochornosa de toda mi vida. Tranquilízate ella. ¡No me tranquilizo, Martín! ¡Tú no me deseas y ya está! Eso no es verdad, Olimpia. No, no, no. No es verdad. Olimpia, claro que te deseo. Mira. ¿No sabéis las ganas que tenía de que terminar a la reunión? Para quedarnos tú y yo solas. ¿En serio? Tan verdad como que tú no te vas de aquí hasta que no te quites la cabardina.